Porque tienen que ver con mi seguridad y con el cuidado. Yo hoy estoy responsabilizando, no a la ministra, no al presidente de Guanafo Vicer, ellos solamente son mandaderos. Estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte. Si ocurre algo con Rudecindo Vega, con mis hijos menores, con mi hija que está estudiando acá, los responsables directos son la presidenta de la república, Dina Boluarte, y su hermano en pareja presidencial, Nicanor Boluarte. Eso es lo que quiero pedir. Yo me voy y le digo, mira, ya son tantas las irregularidades bajo tu gerencia, entonces lo que voy a hacer es pedir en directorio que te quitemos la confianza, salvo que tú renuncies antes. ¿Y él qué dijo? Que no, que no estaba de acuerdo, que no iba a renunciar, y que presente nomás mi informe y mi pedido en directorio. Muy tranquilo. Sí, que él estaba seguro que no iba a prosperar. Y claro, efectivamente no prosperó, porque yo presenté el informe en directorio, aceptaron el informe, pero no aceptaron la recomendación. Y entonces ni que se fue, fue usted. Entonces lo que yo hice fue, entendí que efectivamente lo que además era cierto, que él era el gerente general del directorio, porque él había sido director hasta un día determinado, renunció y al día siguiente lo convirtieron en gerente general. Pero entonces lo que yo hice fue inmediatamente presentar mi renuncia al ministro. Y me fui y le dije al ministro, el ministro me pidió unos días, yo le dije que de todas maneras iba a proceder con la renuncia. El presidente es nombrado por resolución suprema, la carta lo dirigí al presidente de la república, con copia al ministro y renuncié. Y al presidente de la república, en ese momento usted le manda un informe muy largo y muy detallado de todas las irregularidades que había encontrado. O sea, esto simplemente lo quiero hacer notar, porque no es que usted venga ahora oportunistamente a decir, usted mandó un informe en ese momento. Yo lo mandé, es un informe de aproximadamente, podría decirte de lo que yo recuerdo, deben de ser unas 30 páginas del informe y con todos sus anexos llega a ser... 55 tengo acá. 55 del informe y con todos los anexos debe ser una enorme cantidad, mucho mayor, ¿no? Y entonces informa todas estas irregularidades, usted renuncia y esto llega a tener un efecto, pero ya después, ¿no? Claro, porque él en realidad no quiso, parece que se quiso consolidar más, pero ya la enorme cantidad de irregularidades y la denuncia. Yo me imagino que en algún momento el ministro ya decidió cortar por lo sano. Además, ya había renunciado a un presidente, imagínate mantenerlo, ¿no? Y ya, entonces él se queda todavía un tiempo cuando usted sale, pero cuando entra el nuevo presidente de Sencico, él ya tiene que salir. Sí, tiene que salir y eso que duró demasiado, ¿verdad? Porque lo mantuvieron, no sé, 15 de... Usted ha dejado...